Buenas tardes queridos hermanos, soy Mabel desde Argentina y hoy martes 4 de febrero estamos reunidos nuevamente para rezar la coronilla de la Divina Misericordia y la lectura del Santo Evangelio Antes de empezar, un párrafo del diario de Sor Faustina Oh, qué mísera es mi alma que malgastó tantas gracias Me escapaba de Dios y Él me perseguía con sus gracias Muchas veces recibía las gracias de Dios cuando menos la esperaba Desde el momento en que el Señor me dio un director espiritual, soy más fiel a la gracia Gracias al director y su vigilancia sobre mi alma, entendí lo que es la dirección espiritual y cómo la ve Jesús Jesús me amonestaba por el menor descuido y acentuaba que los asuntos que yo confiaba al Confesor, Él mismo los juzgaba Y cualquier desobediencia frente a Él me alcanzaba a mí Cuando bajo su dirección mi alma empezó a gozar del profundo recogimiento y de paz A menudo oía en el alma estas palabras Fortalécete para la lucha A veces repetidas más de una vez Nos ponemos en presencia de Dios invocando al Espíritu Santo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra Expiraste Jesús Pero la fuente de vida brotó para las almas Y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero Oh fuente de vida Insondable misericordia divina Abarca al mundo entero Y derrámate sobre nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre Eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos Sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia mismos Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío Ahora en el evangelio de hoy, que corresponde a Marcos capítulo 5 versículo del 21 al 43 Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor Y él se quedó junto al mar Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo Y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultados Al contrario, cada vez estaba peor Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto Porque pensaba, con solo tocar su manto, quedaré curada Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él Se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido Entonces la mujer, muy asustada y temblando porque sabía bien lo que le había ocurrido Fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad Jesús le dijo Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron Tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga No temas, basta que creas Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago Fue a casa del jefe de la sinagoga Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba Al entrar les dijo ¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme Y se burlaban de él Pero Jesús hizo salir a todos Y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él Entró donde ella estaba La tomó de la mano y le dijo Talitacum, que significa niña, yo te lo ordeno, levántate Enseguida la niña, que ya tenía doce años, se levantó y comenzó a caminar Ellos entonces se llenaron de asombro Y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido Después dijo que le dieran de comer Es palabra de Dios En la reflexión elegí una reflexión de Juan Pablo II En un discurso del 2 de abril de 1987 Que se titula Cristo en la respuesta Acudamos a él con fe Mi niña está en las últimas Ven, impon las manos sobre ella Para que se cure y viva Habéis querido exponer Lo que pensáis Sobre nuestra sociedad Y nuestro mundo Indicando los síntomas de debilidad De enfermedad Y hasta de muerte espiritual Es cierto Nuestro mundo necesita una profunda mejoría Una honda resurrección espiritual Aunque el Señor lo sabe todo Quiere que con la misma confianza de aquel jefe de la sinagoga, Jairo Que cuenta la gravedad del estado de su hija Le digamos Cuáles son nuestros problemas Todo lo que nos preocupa y entristece Y el Señor espera que le dirijamos La misma súplica que Jairo Cuando le pedía la salud de su hija Ven Pon las manos sobre ella Para que se sane Los invito pues A que os unáis A mi oración Por la salvación del mundo entero Para que todos los hombres resuciten A una vida nueva en Cristo Jesús Existen tantos países Tantos pueblos Tantas naciones Que no pueden morir Se debe rezar Para vencer la muerte Se debe rezar Para lograr una vida nueva En Cristo Jesús Él es la vida Es la verdad Y es el camino Esto ha sido todo por hoy Me despido Hasta la próxima coronilla del martes Y los invito a que Se conecten Por la noche Para rezar el rosario En este mismo canal A las 11 pm Hora de Madrid Y los invito a que